FANÁTICOS DE CONTRA LOS APR Nos encontramos aquí en directo desde el hogar del Lobo Salir Andros A quien le doy las gracias por abrirnos las puertas Y claro está para contestar las preguntas del fanático Oye, recientemente sabemos que tuviste una fractura Dentro de un encuentro, ahí está Cuéntanos cómo ha ido todo este proceso Qué ha sucedido, qué te han dicho los médicos Háblanos sobre esto Mira yo, primero ver la gracia Por brindarme la oportunidad de poderme expresar Ya llevo un mes desde que me operé Seguramente el procedimiento ha funcionado Ha ido bastante bien Lo que me dicen los médicos todavía no se sabe Hasta que me quiten el yeso Para saber entonces el próximo paso que vendrían siendo las terapias Personas como Ibelis Vélez que sufrió un accidente similar Único que en el caso de ella ya no tuvo fractura Pues puedes notar si sigues la carrera de ella por Facebook Que ha sido un procedimiento bien largo Este tipo de lesiones la sufren no solamente luchadores La sufren cualquier tipo de deportista En especial los gimnastas y los que están en el NBA O sea los baloncelistas Si ves aquí, si me puedes ayudar un momentito Viendo aquí, ¿verdad? Estoy dando con tanto motete Aquí hay alguna, ahí está una de las placas Yo sé que ahora mismo se van a estar proyectando En las imágenes de Contralona PR Y pues puedes ver, Joel Que hay un clavo Que es más largo que los otros Como pueden ver tengo ocho clavos Ocho tornillos Y uno es más largo que los demás Ese es el mayor causante del porqué La demora de mi lesión Ya que lo que me está afectando Es el área, el componente de los ligamentos ¿Por qué? Pues haciéndote una historia bien rápida Antes de yo ser luchador Yo corría patinetas Yo era skater Y pues sufrí dos accidentes Los dos fueron en el mismo pie Los dos fueron en el mismo tobillo Y yo crecí normal con todo eso Siempre tuve un sobrehueso Nunca pensé que eso me iba a afectar Nunca me volvió a afectar Nunca tuve dolores adicionales Desde después del 2012 Sea en trabajo, actividades o lo que sea Pues cuando bajaba escalones Yo me daba cuenta que este pie izquierdo Que es el que tengo afectado Estaba sonando constantemente los huesos Pero no sentía dolor Cuando me van a someter a operación Me dice el médico Que fue que él se encontró con esa sorpresa Que me dice Ya luego de operarme Me dice ¿Tú sufriste de otros accidentes Con relación al tobillo? Le dije que sí Y me dice Pues esto es un mayor problema ¿Qué te han dicho los médicos En cuanto a Seguir en esta carrera? ¿Cuáles son las expectativas Que tienen los médicos? ¿Qué expectativas Tiene Saler Andros al respecto? La expectativa del médico Fíjate, el médico me vio Bien deprimido Este Yo caí en una depresión Yo lo acepto Yo lo admito Esto pues Drena y atrasa uno Él me dijo Que tenga fe Que tenga fuerza Que él ha visto peores casos En general Y ha podido resolver Y ha visto que esas personas Este Lo logran Pero han habido casos Menor fuerte que este Y no han podido ser los mismos En el sentido de Si practicaba un deporte O hacía algún tipo de trabajo Que requiera fuerza O requiera mucho movimiento En pierna O coyuntura afectada Donde sea No es lo mismo ¿Cuál es mi expectativa? Como todo Pues yo quiero volver a luchar Es mi vida Es mi pasión Es lo que siempre me ha fajado Para lograrlo Pero tengo que ser realista ¿Me entiendes? Yo soy padre Antes que ser luchador Yo soy Hombre Yo soy hijo El cual cuida de su madre También Tú sabes Yo tengo que estar al 100% Para poder cuidar a los míos Antes de realmente Pues yo treparme un cuadrilátero Si es que no pueda volver A tener acción En los cuadriláteros ¿Podrá Siler Andrews Entonces ser parte De la lucha libre En otra faceta? Yo aprendí algo Que a mí me enseñó Vito Este Vito Lograso Que consta Skull Van Crush Y es que Uno puede contribuir A este deporte En muchas otras facetas Entiendo que sí Si realmente Lo necesito Eso es una terapia Es un necesario Es un bien necesario Para el deporte Y para mí Sí De una forma u otra Pues Ver a mi cara Aunque sea poquito Nosotros estuvimos En la pasada edición De The After Show Luego de Más allá de Ring Y tú estuviste presente Cuando mi amigo Espartaco Me dijo unas palabras Que las he tomado Bien en consideración Que es Que yo creo que este tiempo Dios Yo creo en un Dios Este tiempo Esta situación que me pasó Pues Dios Lo Lo quiso así Para que yo pudiera Reivindicarme Conmigo mismo Y con el Señor Tú sabes Yo estoy curando heridas Y sacándome venenos viejos Estoy en Todavía estoy en ¿Qué va a pasar? No te sé decir Brother De verdad Yo me he encontrado Hasta con familiares Que hace tiempo Yo no sabía de ellos ¿Me entiendes? Esto como que me ayudó También a acercarme A mi hermano Que llevo tiempo Sin saber de él Este A Cuervo Que todos los días Manos Todos los días Porque Cuervo Sufrió una lesión similar El año pasado Con el talón de Aquiles Talón de Aquiles Que lo dicen Este Y Él todos los días Está pendiente a mí Preguntando cómo yo estoy Enviándome vibras positivas Y Beli Bueno me dio un listado De los to do's Tú sabes Que ha estado bien Al pendiente Muchos luchadores Amazonas Todo el tiempo Samuel Sammy también Mencionándote algunos De los que más frecuentemente Me escriben Espartaco mismo Contigo cuando hablo Siempre no hay un momento Que tú no paras De preguntar por mí Amaro Que Amaro Me envió hasta incluso Una ayuda económica Que se lo agradezco un montón Digan lo que digan de él Si no hubiese sido Por Amaro Me hubiese quedado siendo Slayer Y no hubiese sido Silent Andrew El que sabe Sabe Y tú me entiendes Yo a ese señor Le debo mucho Y a todos los fanáticos Todos los fanáticos Y los que no son fanáticos Que por algún De algún modo De algún modo u otro Se han acercado a mí Tú sabes que imagínate lo fuerte Que es Pero en general Gracias Gracias a todos Y gracias a ti Joel Para eso estábamos Te deseamos lo mejor Te deseamos muchas bendiciones Y sabemos que Vas a recuperarte Pronto Oye Declaramos que así será Amén Gracias Joel Lo dejamos aquí En Contralona Pues reconectando La lucha libre Contigo Hablo Subtitulado Subtitulado